¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Alex El Chumi, ya saben que estos son autos y a petición de ustedes hicimos este video de camionetas pick-up, camionetas pequeñas, camionetas para trabajo que ustedes estuvieran solicitando, así que acompáñenme a ver este video. Comenzamos. Pues miren amigos, comenzando este video, precisamente a petición de ustedes que nos han estado solicitando este tipo de camionetas aquí tienen ustedes esta Frontier, este es un modelo 2002, este es 6 cilindros, esta es automática ahí la están observando ustedes, aquí les paso el teléfono, el 33 11 38 37 39 para que ustedes puedan llamar y solicitar todos los informes que quieran adicionales de esta camioneta la van a encontrar aquí en el Tianguis del Tapatío, muy bonita, ahí está el precio, 123 mil pesos para que ustedes llamen y pregunten todo lo que quieran saber adicional de este lado amigos nos encontramos otra Frontier, esta es modelo 2001, ahí la están observando ustedes el teléfono 33 11 38 33 39 por esta, no tiene marcado el precio, pero ahorita vamos a preguntar cuánto es lo que están pidiendo por ella esta skin cap, adicional trae ahí atrás lo que viene siendo este Roll Bad chequenla ustedes ahí lo están observando cualquier duda, cualquier detalle, ustedes pueden llamar y preguntar todo lo que quieran saber sobre estas camionetas me voy a ir un poquito rápido para poderles mostrar lo mayor posible de camionetas el costo de esta camioneta me están mencionando que es de 115 mil pesos ustedes podrán llamar y hacer su negociación continuamos pues miren amigos, de este lado también me encontré una Nissan, un picapcito ya un poquito más anterior este es del 98 esta es una D21 y están solicitando 78 mil pesos ahí está el teléfono de contacto para que ustedes llamen el 33 12 84 36 03 dice que es 4 cilindros, está en dar todo pagado pues ahí la están viendo, muy sencilla práctica para el trabajo las condiciones generales se ve bastante bien para el precio que están solicitando y sobre todo para el año que ya es la camioneta ahí le están viendo su rollback es un rollback en acero inoxidable raro de repente verlos pero ahí lo tienen vamos a ver si está abierta o no está cerrada continuamos y miren amigos esta joyita escondida que me encontré por aquí esta Chevrolet S10 del 2003 ya son muy raras encontrarse este tipo de camionetitas este pick up 4 cilindros aire acondicionado rines de aluminio muy bonita tiene muy buen trato ese color azul marino aperlado wow tenía tiempo tenía tiempo que yo no veía una camioneta de esas y me gustó me gusta yo espero que ustedes también y les pueda traer algún recuerdo miren nada más aquí su bedliner muy bien tratada muy completita la camionetita está completa esos rines muy bonitos hubo un tiempo que incluso le metían rines de camaro y las hacían les daban un toque se veían muy bonitas chequen el interior vamos a abrirlo que bonita está ahí la ven ligeros detalles pero es normal ya por el año ustedes podrán preguntar aquí está el número de teléfono ahí está el número de teléfono es el 3322 2390 66 y 83500 pesos es lo que están solicitando por esa camionetita esta es una toyota este es modelo de 1999 este es el 99 ahí está el teléfono cuatro cilindros estándar impecable 3322 71 66 37 este es un color verde botella podrán ustedes llamar y preguntar todo lo que quieran saber chequen nada más banca corrida kilometraje por ahí me preguntan mucho las millas marca ahí 98,230 millas chequenla ustedes qué bonita está esta camioneta el precio ustedes podrán llamar y preguntar lo que están solicitando por esta camionetita muy bonita para el trabajo para el diario puedes cambiarle esas polveras miren qué bonito detalle igual se las puedes quitar ponerle algún tipo de ring deportivo qué sé yo algo que sea más de tu agrado de tu estilo y bien amigos continuamos con este video precisamente de camionetitas pick up de 4 o 6 cilindros camionetitas pequeñas miren esta i-lux o hi-lux como ustedes prefieran decirle ustedes díganme cuál es la palabra correcta de mencionarla aquí está que trae es modelo 2017 trae 49 mil kilómetros el motor es 2.7 4 cilindros estándar y dice vendo o cambio ahorita vamos a preguntar cuánto es lo que están pidiendo y algún teléfono de contacto para que ustedes puedan llamar y preguntar todo lo que quieran saber chequen el tipo de asiento que trae muy cómodo para el conductor y es prácticamente nada más como para dos personas aunque trae un adicional de repente se suben tres pero lo ideal son para dos personas dos pasajeros su estereo sencillo Pioneer trae aire acondicionado bolsas de aire este roll bar que lleva ahí atrás para que no te vaya a golpear la carga el medallón trasero las llantas están en muy buenas condiciones muy buena esta camioneta esta i-lux vamos a checar ahorita cuánto es lo que están pidiendo por ella y algún teléfono de contacto y esta camioneta Nissan Frontier color rojo 2012 2012 que modelo es si es 2012 vamos a sacar el letrero porque no veo ni entiendo nada pero bueno yo quiero que ustedes la vean chequen que bonita que bien detallada está la camioneta ese estribo que trae en la parte de abajo llanta todo terreno muy bien pulida preciosa la camioneta chequenla ustedes su roll bar que le pusieron acá en la parte de atrás los estribo ya se los mencioné ahí está su interior tapicería viene en estándar le pusieron ahí un estéreo de pantalla muy bien me agrada esos detalles aquí está la descripción miren nada más Nissan este compadre es una Frontier del 2012 cuatro cilindros estándar factura original un dueño impecable ahí está el teléfono 3334 0095 85 o 33 o 35 ya no sé creo que es el 3334 0095 35 mi hijo ¿cuánto están pidiendo por ella? 10 el precio que están solicitando por esta camioneta es de 210 mil pesos créanme lo que está muy muy bien tratada esta camioneta para el año que es ustedes tendrán su mejor opción su mejor opinión pero la verdad que está muy impecable esta camioneta continuamos y de este lado tenemos esta Hilux Hilux con rodado cuando decimos rodado aquí en Guadalajara mencionamos que trae un ring diferente o deportivo al ring original por eso se menciona rodado para que tú en tu ciudad o en tu país no sé cómo le digan aquí tenemos ese modismo o esas palabras de decir ah trae rodado y ya nos referimos a que trae un un ring deportivo que no es original hacia este vehículo lo cual se ve muy bonito aquí está la descripción es 2015 super equipada ahí está el teléfono para que ustedes llamen 33 34 00 95 35 por ahí ya están pidiendo 250 mil pesos está muy bonita esta camioneta ya saben que a lo largo de este video han observado diferentes tipos de camioneta para todos los gustos y precios que esa es la finalidad de este video que ustedes puedan tener toda la referencia posible que nada más que bonito que buen trato super impecable muy limpia su tinita ustedes ya saben que tienen la mejor opinión dejen sus comentarios pónganse en contacto con la persona si conocen a alguien que esté buscando un tipo de camioneta que vieron a través de este video compártanla pásenle el link para que ellos puedan adquirir o comparar y puedan tener esa referencia miren amigos aquí nos encontramos otra camioneta para uso de ustedes esta es una Tacoma cuatro cilindros es 2007 por ella están pidiendo ¿cuánto están pidiendo caballero? 155 mil pesos ahí la tienen ustedes chequen el detalle su pintura en buen estado ahí la tienen ustedes es una buena camioneta trae un rim deportivo diferente no es original muy buenas llantas está lista la camioneta para que la utilices para el trabajo aquí lo están observando ustedes vienen vidrios manuales banca corrida con cabeceras está bastante bien para el año que es chequenlo ustedes automática mencionábamos hace rato cómoda estéreo de CD su aire acondicionado funciona ya saben que ustedes podrán llamar y preguntar todo lo adicional que quieran saber sobre esta camioneta Tacoma pues miren amigos aquí grabando nos encontramos con un suscriptor que se detuvo a saludarnos como te llamas amigo Gerardo Suárez él nos ve desde la ciudad de desde Celaya ya lo ven ustedes amigos y que bonito que a través de este medio pues él se dejó venir y aquí está buscando este un vehículo a través de aquí en el tianguis del automóvil quieres mandar saludos a alguien en especial a mis hermanos allá en Celaya ya ven que también nos siguen un saludo para ellos y gracias por seguirnos dejen sus comentarios y continuamos amigos pues miren amigos aquí nos encontramos otra Tacoma muy bonita este es un color champagne o dorado oro no sé aquí está es un modelo 2001 4 cilindros 4x4 estéreo USB llantas semi nuevas ahí están pidiendo 219 mil pesos está el teléfono de contacto que es el 33 2808 4853 ustedes podrán llamar y preguntar todo lo que quieran saber sobre esta bonita camioneta chequen nada más que buen detalle interiores ustedes podrán preguntar todo lo que quieran saber sobre la factura papeles cualquier de este detalle que bonita defensa está súper derechita bien cromada sus cantoneras o simplemente nada más para pasear o subir allá atrás el cuatrimoto el racer las bicicletas que se yo amigos ahí tienen ustedes otra opción más continuamos y bien amigos vamos a terminar este video pero antes quiero mostrar esta otra Tacoma esta trae un rodado como les mencionaba es un rodado 20 llantas nuevas ahí lo menciona lo cual es verdad muy bonita la camioneta en color blanca King Cap vamos a ver vamos a ver el interior chequenlo ustedes ya saben que ustedes tienen la mejor opinión yo espero que a lo largo de este video les haya gustado la variedad de camionetas que nos encontramos para que ustedes tengan de referencia y puedan hacer una muy buena compra a través de aquí de este su canal de zona autos amigos pues por mi parte yo les voy a presentar otras dos camionetas de las que ustedes tanto nos pidieron tanto que les agradan estas camionetas y miren esta camioneta que aquí les voy a presentar esta es una Toyota modelo 91 este es estándar cuatro cilindros hace mención cambio cuánto están pidiendo por esta camioneta 52 mil 900 pesos pues miren para todos esos amantes de las camionetas cuatro cilindros este tipo de camioneta yo veo que nos dejan mucho comentario no sé si porque son muy buenas económicas o les traen recuerdos déjame en los comentarios y házmelo saber mira te voy a mostrar un poco aquí el interior su banca ahí estás observando su tablero el kilometraje no te lo menciono ya que como es un año de años atrasados ya todos sabemos que no te puedes guiar por el kilometraje te voy a mostrar un poco más de esta camioneta el color que me dices muy bonito y la pintura está en buen estado mira sus llantas todo terreno te muestro un poco aquí el área de la caja este cuenta con bed liner ahí estás observando la parte de atrás que me dices este cuenta con placas de Jalisco de este lado como puedes observar no tiene golpes a la vista ahí estás viendo el frente su característico emblema Toyota de este otro lado mira también está en buen estado no tiene golpe a la vista espero que esta sea de tu agrado si no te gustó esta te voy a presentar otra mira de este lado te voy a presentar esta otra Toyota pero esta es cabina y media ahí estás observando por esta están pidiendo 55 mil 900 pesos que tal deja mostrarte las especificaciones este es modelo 90 esta es automática eléctrica también hace mención que cambio la otra era estándar esta es eléctrica esta es 6 cilindros la que te acabo de mostrar es 4 cilindros ahí estás observando sus rines mira ahí la parte interior su costado para que veas que no tiene golpe a la vista ahí estás observando el área de carga y un poco de la parte de atrás como te hago mención este cuenta con placas de Jalisco deja mostrarte el interior para que veas ahí estás viendo sus cristales son eléctricos su tapicería en buen estado ahí estás viendo lo que es el lado del conductor su volante tablero recuerda que estas camionetas ya son de un modelo atrasado por lo que si les vas a encontrar algún detallito miren ahí está ese detallito no trae aquí su estéreo pero lo que estamos buscando son autos para la chamba para moverte pues esta puede ser una opción para ti y mira este cuenta con quemacocos pues ahí tienes una opción más espero que hayan sido de tu agrado te recuerdo esta es modelo 90 6 cilindros 55 mil 900 pesos por último te muestro aquí el frente sus faros cuartos y parrilla completos pues bien amigos que tal les pareció estas camionetas que acaban de ver yo espero que más de alguna les pueda ustedes servir ya vieron la cantidad de camionetas y precios años modelos es un video yo considero que fue muy surtido para referencia de ustedes que lo solicitaron muchísimas gracias yo me despido mi nombre es Alex El Chumi y nos vemos en un próximo video hasta luego un próximo video